Ahora, Móvil en Vivo. 7 de la mañana, 53 minutos, nos vamos a ir a la calle, ya está listo. Bajo el fresquito, bajo el viento, encamperado, imagino. El hombre que debe estar contento porque ganó River. Segundo, porque se aproxima el fin de semana largo. Tercero, me han dicho que se ha cortado el pelo. Tomás Alberto Elkiwi Tereshuk. Tommy, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo le va? ¿Cómo va, Pablito? ¿Cómo va, Sergio? Muy buenos días. No, por favor, no le voy a permitir que me atribuya el apodo. El apodo que tiene allí el amigo que sale en la tapa del diario de la República. Bueno, entonces. Para usted le gusta el kiwi, me dijeron. Por cierto, agilidoso con las piedras, estaba viendo, no le erró a una. Sí. ¿Será hincha de River? No sé. Capaz que era de justo ahora. Probablemente. ¿Será amigo de Poggi? ¿Cómo están filosos los muchachos? Se pica, se pica, se pica. No, esto, Dios mío, en especies. Acá te atienden en especies, no tienen drama. No, no, sin asco. Bueno, Tommy, fresquita mañana, ¿no? Le ponía igual. Sí, está muy bien. Más frío que ayer, más frío que ayer, sin lugar a dudas. No importa, ganó River ayer, todo es alegría. Con razón el frío, chico. Perdió el invicto Racing, estaba viendo, el gago de champán cayó. Y sí, bueno, algún día teníamos que perder. Ajá, bueno, ahora algún día tenía que caer. ¿Qué la tiró? Por favor. Perdón, ¿están clasificados ustedes en la Copa de la Liga o no? Somos los últimos campeones, no importa. No hay nada que un penal no lo solucione. No hay nada que el banco no lo solucione. Anuncio lo tuvimos, me pareció raro. Bueno, ¿qué tenemos de ahí? Bueno, desde acá bastante frío y viento, eso seguro. Y tierra, tenemos para tirar para arriba. Tradicional de la época aquí en la provincia de San Luis. Bueno, estamos nosotros aquí emplazados sobre Avenida Ilia, prácticamente a la altura del Checabuco. Bueno, ya está comenzando la actividad. Actividad que, bueno, va a ser fría, por lo menos a esta hora de la mañana. La sugerencia principal, abrigar un poco el pechito allí para ustedes que son de Racing. Ay, sí, sí. Lo perdimos, lo perdimos a Tommy. Se cortó, se cortó. Más todavía, también, para... A ver. No, lo perdimos, se lo vamos a recuperar. Viste, se metió con Racing en el empezador no a boicotear el móvil, la pobre Tomás. Fue la gorita. Sí, ahí está. ¿Tommy, estás? No, sí, 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 estamos acá. No sé quién me está llamando a esta hora de la mañana, pero si me está escuchando le digo que no me llame, por favor. Claro, que no llame, por favor. Bien, Tommy, decías, una jornada fresca, una jornada con bastante movimiento. Hoy sin bancos, ¿verdad? Sí, esto va a producir que, por ejemplo, ANSES no tenga cobros en el día de la fecha, teniendo en cuenta que los adelantaron a todos ayer, por esta misma situación. Entonces, hoy no habrá cobros de ANSES. Los que estaban previstos para hoy fueron adelantados para ayer y también algunos de mañana. Pero, lógicamente, como lo anunciaba Víctor Pérez, el referente de la bancaria aquí en San Luis, anunciaba ya que mañana se va a restablecer el servicio normalmente de cara al fin de semana largo y esto va a ser muy importante, ¿no? Porque va a ser necesario y mañana uno estima que habrá muchísima actividad bancaria, de hecho, en ese día de paso. Pero bueno, ya el transporte normalizado, mañana cobra la administración pública, ayer lo hicieron los empleados municipales. Bueno, todo también con total normalidad, gran esfuerzo, gran gestión del gobierno provincial, del municipio capitalino, en, bueno, ya abonar directamente los haberes de cara justamente al fin de semana largo. Bien. Bueno, Tomi, será una jornada con mucho movimiento, imaginamos. Bueno, la actividad escolar, sí, está todo tranquilo, el movimiento es de bien temprano, ¿verdad? Sí, 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 todo con total normalidad a esta hora de la mañana. Vemos que, por ejemplo, sobre calle San Martín, a la altura de 25 de mayo, las congestiones, bueno, diarias que tenemos en esos sectores, es muy complicado. Dejar al nene y poder bajarse y estacionar el auto en doble fila. O sea, bueno, se hace todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, se generan algunas complicaciones, pero nada que sea mayor es situación de todos los días. Muy bien, Tomi. Bueno, vamos a volver en cualquier momento con muchísima información. Hay expectativa, hay un tema que usted también lo había planteado y lo venían hablando, porque la semana que viene seguramente va a tener tratamiento a nivel nacional y tiene que ver con la nueva ley de alquileres. Hay mucha gente que está atento con eso, obviamente expectante a lo que pueda suceder, pero bueno, habrá que ver si va a ser beneficioso para un lado o para el otro, o para ambas partes, ¿no? Es uno de los temas que usted ha venido hablando hace rato, pero digo, la semana que viene podría tratarse. Hubo, bueno, ya lo venimos hablando, ¿no? Al análisis de esta ley. Se le cortó, lo perdimos. Que se adapta al aumento de los alquileres, a la inflación. Bueno. Bueno, lo liberamos, no hay problema. Lo liberamos, volvemos en un ratito. Debe ser el viento. Sí, el viento que en cualquier momento se lleva a Tomi, se llevó a la comunicación. Muy bien, 7 con 57, todo rima, separamos. Era Tomás Quiroga desde las calles de Salud. Dale.